Acaba de iniciar el servicio de ferries entre Costa Rica y El Salvador, inicialmente para furgones, y eso es una muy buena noticia, en el sentido de que un viaje que normalmente por tierra, pasando por la frontera de Nicaragua hasta llegar a El Salvador, toma más o menos unas, puede tardar tres a cinco días, bueno, mediante el ferry tarda 19 horas. Ya hubo una primera cantidad muy limitada de furgones que pasaron, de El Salvador a Costa Rica, y de Costa Rica a El Salvador todavía mucho menos, unos problemas de logística a la hora del tema de la marea y la rampa para la salida de los furgones del ferry o la cargada también del ferry, son cosas que sobre la marcha se van a tener que ir resolviendo, pero es una muy buena noticia para el comercio regional. Yo espero que las cosas le vayan muy bien a esta compañía, que viajen totalmente llenos, a carga llena de ida y de vuelta hacia El Salvador, para que ojalá en un futuro a mediano plazo puedan meter otro ferry para aumentar la cantidad de furgones que se pueden transportar en esta embarcación, y que luego se abra también al turismo. Eso nos beneficia a todos.